En el lote poniendo en marcha la heladera Que no falte frío al vino Ah, pensé que era el agua ¿Qué es el último aparte? ¿No hay más? Un par de cervezas Es todo lo que quedó Confiamos en Bernie Inés Ponelo al taco, Bernie Que congelo Ahí empezó Ay, qué duro que está Ay, qué duro que está Cortale más chiquito Con un cuchillo ¿Qué les sabe más chiquito? ¿Crees llegarle más chiquito? Gracias.